Consta que me alicé a mi hijo o a mi hija de la medición médica y aparece que no presenta síntomas o malestar general, o ceja, estafudos, dolor de cabeza, fiebre o distinto para respirar. Como lo anunció hace unos días el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, este día 4.5 millones de estudiantes estuvieron convocados a regresar de manera voluntaria a clases presenciales en sus diferentes escuelas, de forma segura, ordenada y escalonada. Este lunes 14 de junio algunas escuelas reabrieron sus puertas para recibir a los estudiantes que así lo desearon y tomar de nuevo sus clases en el salón. Sin embargo, en el municipio de Valle de Chalco fueron pocas las escuelas que recibieron a los alumnos. Madres de familias comentaron que aún están con la duda de llevar a sus hijos a clases o no. La verdad no estoy de acuerdo. Ahorita nada más venimos porque tiene que hacer examen, pero en sí realmente no estoy de acuerdo. Sería ese próximo año que yo lo traería. Uno de los planteles educativos de Valle de Chalco que abrió sus puertas este día fue la primaria José María Morelos y Pavón. Ahí se les permitió el acceso a 63 alumnos, siempre y cuando mostraran una responsiva firmada por los padres de familia en la que afirma que el estudiante no presenta síntomas de COVID-19. Siguiendo las indicaciones de los autoridades educativos, de acuerdo a las indicaciones del oficio 070621, nos hemos apegado a los lineamientos. Desde la semana pasada hemos venido haciendo gestión. Agradecemos a los padres de familia, no todos quisieron lo justamente. Le agradecemos al municipio, a la oficina de educación, a la regiduría 3, que nos han hecho el favor de venirles a apoyar. El día jueves, viernes, vinieron a hacer aseo a la institución. El día sábado nos vienen a sanitizar la escuela. En esta escuela se está siguiendo el protocolo de sanidad establecido por las Secretarías de Salud y de Educación Pública, contando con todo el personal docente y administrativo vacunado, por lo que la autoridad escolar exhorta a los padres de familia que los niños asistan a tomar clases presenciales y confíen en que van a cuidar de su salud. Pero sí los estamos invitando a que un poquito de seguridad tengan, de que la escuela está en óptimas condiciones. Hemos buscado las maneras de que ellos estén seguros, al mismo tiempo nosotros. Y yo creo que de ahí partimos para que la gente vea que la escuela es importante, las plazas presenciales son importantes. Reporto para Canal 6, Cecilia González.